Sigue a la orden ¿En qué funeraria, mi amiga? Disculpa En la funeraria municipal Una preguntita, mi amiga ¿El acto de enterramiento o el acto de cremación es para hoy o es para mañana? ¿Mañana? El Santo Rosario es la conversación amena que tenemos en estos momentos tan difíciles con nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, con los ángeles, con los arcángeles y a la vez pues dando fuerza a aquellos que han perdido el ser o los seres queridos Primero que nada en tono Ave María Purísima sin pecada original concebida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y siempre tengo la iniciación con la oración que el Señor nos dejó como legado Dice que el Padre no es Luego se hace la carta que es la que nos da testimonio de los apóstoles, de nuestro Señor y luego la celebración de la palabra de Dios Cuando me preguntan ¿Cuántos son sus honorarios? ¿Cuánto es su trabajo? Lo que les salga de su corazón, bien puedan ustedes, lo que ustedes quieran regalar y si no lo tienen, el cariño es el mismo porque para unos, para otros, para ricos y para pobres Dios es para todos Y el bálsamo de la Santísima Virgen María es para todos Antes se acostumbraban a llevar a las personas en hombros de amigos a la iglesia a la capilla Nuestra Señora del Carmen o a la catedral o a la iglesia que fuera Y luego pues en hombros de amigos se traía hasta el cementerio Se acostumbraba toda la noche desde que la persona la colocaban en su ataúd Era como se dice, toda la noche de velorio Al igual que después aparecieron las funerarias Toda la noche y todo el día He visto yo aquí, angelitos, ser enterrado Improvisando un ataúd de una gaveta de un escritorio de manejo Y de ver pues personas improvisadas Enterradas en un slipper Una bolsa con un cierre Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo Nos hemos olvidado de Dios Padre Todopoderoso Nos hemos olvidado de nuestro Señor Y nos hemos olvidado de la Santísima Virgen María Así es como nos hemos olvidado en Venezuela Que muchas veces las personas se olvidan Se olvidan Pasan 20, 30 años y hasta más Cuando vienen aquí Quieren encontrar lo que se han olvidado de ellos Así es que aquí Muchos vienen a enterrar y se olvidaron Y no es enterrar y olvidar No Es recordar Y de forma muy especial, muy particular Recordar a nuestros seres queridos No en nuestros corazones Sino En la celebración a diario De la Santa Misa De la Sacrada Eucaristia La muerte no hay que verla Como algo irreparable No La muerte es algo que nuestro Señor nos dice Yo soy la resurrección y la vida QueURte es algo que usted cumplir con el planeta O hambre San mycket y la vida No en nuestro liberties no hay que verne Estructos de las estrellas Cárceliza La muerte no hay que verne Gracias.